Camilo Andrés Díaz, Hurtado, de 23 años, oriundo de Valledupar, falleció en un accidente de motocicleta en Bogotá, al tratar de evitar que un habitante de calle le robara. El caso se registró en el puente vehicular de la Carrera 30 con calle 6, localidad Los Mártiris. Un habitante de calle se le atravesó al compañero y lo hizo perder el control de la moto. Al parecer, todo fue para robarle, contó Carlos Suárez, amigo del motociclista. Presuntamente, el habitante de calle está acostumbrado a hacer dicha práctica para robarle a los transeúntes. El motociclista, al perder el control, se estrelló contra la base del puente vehicular y murió en el acto. Mientras decenas de personas, entre ellas su compañero, intentaban auxiliar al joven, el habitante de calle, al ver que estábamos detrás de él, lo que hizo fue botar el celular y lo recogimos y se lo entregamos a la policía, indicó el compañero de la víctima. Conductores aseguran que a diario atracan en el mismo sector, especialmente en la noche. Los ladrones se atraviesan a los vehículos para hacerlos chocar. Piden seguridad. A Camilo Andrés, sus familiares le dieron el último adiós la mañana de este lunes en Valledupar.